El viento suave está, la noche fría está y la gente está bailando para celebrar Y los chicos persiguen a las chicas y al tímida se sienta en algún lugar, las canciones se escuchan ahora cada vez mejor Cantas esta canción, esta es la vida, despertaste en la mañana, tu cabeza sea gigante, dime dónde irás, dónde irás, dónde irás, esta noche a dormir Cantas esta canción, esta es la vida, despertaste en la mañana, tu cabeza sea gigante, dime dónde irás, dónde irás, dónde irás, esta noche a dormir ¿Dónde irás a dormir? Sales a la calle y tomas locomoción, estás esperando en la puerta del bar, pero ya no hay nadie y en casa nadie llega aún Te sientes ahí sin nada que hacer, hablas de esto y del otro, no sabes qué decir ¿Y dónde vas a ir y dónde irás esta noche a dormir? Cantas esta canción, esta es la vida, despertaste en la mañana, tu cabeza sea gigante, dime dónde irás, dónde irás, dónde irás, dónde irás, esta noche a dormir Cantas esta canción, esta es la vida, despertaste en la mañana, tu cabeza sea gigante, dime dónde irás, dónde irás, dónde irás, dónde irás, esta noche a dormir Dónde irás a dormir Cantas esta canción, esta es la vida Despiertas en la mañana, tu cabeza se agiganta Dime dónde irás, dónde irás, dónde irás esta noche a dormir Cantas esta canción, esta es la vida Despiertas en la mañana, tu cabeza se agiganta Dime dónde irás, dónde irás, dónde irás esta noche a dormir Cantas esta canción, esta es la vida Despiertas en la mañana, tu cabeza se agiganta Dime dónde irás, dónde irás esta noche a dormir Cantas esta canción, esta es la vida Despiertas en la mañana, tu cabeza se agiganta Dime dónde irás, dónde irás, dónde irás esta noche a dormir ¿Dónde irás a dormir?